¿Qué pasa gente? Quería grabar aquí la parte final de este run que estaba jugando con el Ironclad, sabéis que en streaming me está costando muchísimo pasármelo, pero he hecho un mazo guapo guapo, como veis iba un buen rato aquí jugando, la verdad es que lleva bastante rato parado porque he estado preparando todo para poder ponerme a grabarlo. Os quiero enseñar el mazo porque el mazo es muy curioso, la idea está en todo cartas de coste 0 y coste 1 y después ir metiendo un montón de estiones de seguido, el único problema que tengo con este mazo es cuando me meten mierda dentro del deck como cartas, como curses y demás, que entonces tengo un problema y pierdo, veréis que ahí es bastante fácil de perder, suerte que no ha habido ningún boss que me pueda crear ese problema. La clave de este mazo está en combinar todo esto y con la reliquia que me hace ir robando más cartas, que es el Uncision Top, que con esto iré robando constantemente y en principio ya está, no tengo nada más que el Uncision Top es la única reliquia de todas las que tengo que realmente necesito y gracias a esto creo que puedo matar al boss, como podéis ver todos son cartas de coste 0 o de coste bajo que lo que hacen es repetirme cartas. La cosa está en que al principio no empecé jugando tan solo con cartas de coste bajo, pero en el momento en que me salió el Uncision Top dije pues a coger cartas de coste bajo y desde entonces las pillé todas, problema que no he podido irme retirando dentro del deck cartas de coste 1 o 2 para poder quitármelas. Lo bueno que tengo el Madness y que el Madness si puede llegar a hacer target a cartas que tengan coste, pues entonces me lo reduce el coste y puedo ir filtrando todo el rato al mazo. Podría ser, podría ser que matara al boss en un solo turno, he llegado a matar algunos bosses en un solo turno y no es algo tan loco, ahora vamos a intentarlo y vamos a verlo, así que vamos a darle caña y a ver si puedo petarme el boss a la primera. Vale, son los bosses estos dobles, no muy difíciles, 250, vale, empezamos con el Flex, ves el Imperius es lo que me toca la moral porque me vale, me vale pastica y me cuesta ponerlo. Vamos a tener el Bind para aplicar Wig, supongo que vamos a ir a matar primero al Deca, entonces tiramos esto, bueno, tiramos el No Feel, No Pain, tiramos el Imperius y ahora vamos a empezar a pegar daño, aunque como veis este turno primero es muy flojo, vale, por culpa del Imperius, el Imperius me fastidia un montón. Si este me mete algo dentro del deck, bueno, son Deist, quieras que no, los Deist no están mal porque son Eterios y entonces se petan al final del turno. Vale, vamos a darle caña, ahora ya podemos empezar a hacer muchísimo daño, así que vamos a ir con el Strike a por el de atrás, vamos a entrar primero con el Warcry, vale, porque quiero las cañas. Que vuelven cartas al top deck, que no me ha salido ninguna, pero me ha salido un Sin Red, por lo tanto, puedo meter aquí el Sin Red para ganar más. Vamos a meter otra vez el Warcry, 1 y 2, vale, otra vez lo mismo, vamos a meter el Warcry aquí arriba, metemos el Sin Red, vamos a meter el Clash, vamos a meter el Flash of Steel, otro Warcry, doble draw, otro Flex, perfecto, vamos a dejar el Flex. Y como veis, nunca se me acaba el mazo, sigo todo el rato tirando cartas y tirando cartas porque todas las cartas valen cero. El Madness también lo tiramos, tiramos el Metalizize, el Berserk, que nos cuesta cero, el Headboot lo metemos aquí, por lo tanto, al meterlo nos devolvemos al top deck el Clash para volver a tirarlo. Que ahora lo volvemos a robar, lo volvemos a tirar, otro Clash, lo volvemos a tirar, un Strike. Strike, Headboot, nos ponemos encima el Clash otra vez, ahí lo tenemos. Y Dual Yield, que eso está muy bien al principio de todo si te sale. Exum, puedo poner otra carta que haya exhaustado, que podría poner el Sin Red para poder seguir robando. Ahí está, otro Madness y ahora con suerte no robarnos el Deist. Ahí está, otro Flex, perfecto, coste cero. Otro Clash, perfecto. Otro Dual Yield que me fastidia, un Deist. Problema es ese, el momento en que me robo el Deist, el momento en que me meten algo dentro del mazo me fastidia en las jugadas. Espero que no me metan nada más, me van metiendo más Deist, pero bueno, ahora tengo 11 para poder pegarle una buena hostia. Este de aquí ahora me meterá algo, no, parece ser que no me mete nada, así que en principio no tengo ningún problema, así que vamos a empezar a liársela. Vamos con el Clash primero, tiramos entonces el Headboot, o tendría que habersele tirado al otro para ponernos el Clash otra vez en el top deck. Vamos con el Strike, vamos con el Flash of Steel para poder tirar el Clash. Vamos con el Headboot, lo dejaría uno de vida, por lo tanto se lo voy a tirar a este para tirarle el Clash al otro. Por lo tanto, vamos a poner el top deck, entramos con el Clash y ahora a robar y a ir tirando las cartas tal cual. Y bueno, finalmente nos salió un Deist, pero bueno, al menos ya nos hemos quitado uno de en medio. Es que va a ser relativamente fácil, ya que tengo pociones voy a ir usándolas. Me lo voy a beber, vale, un Blind. Vamos a entrar también con el Flex y ahora vamos a empezar a pegarle los golpes. Hit, 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 a ver si hay suerte nos robamos un Deist. Ahí lo tenemos, pero bueno, bueno es tan que los Deist como se exhaustan. A mí por cada carta que exhausto me dan 6 de armadura, así que perfecto. Ya, ya, tan solo quedar una de las dos partes del Donut. Ah, tenemos otro Deist aquí. Lo único que puedo hacer es intentar con el Dual Yield ponerme dos Headboot. Entonces lo que puedo hacer es hacer Flex y meto Strike. Y con los Headboot me pongo encima del mazo cartas que sean necesarias, como el Flex. Podría meterme también un Dual Yield para hacerme doble Clash a la vuelta. Y puedo meter, espera, depende lo que tenga en el top deck, puedo mirarlo. Ah, no me queda ni un solo, vale, perfecto. Como no queda ni un solo Deist, puedo meter un Clash para la vuelta. En principio tendría que ser letal. Y ya lo tenemos, ya lo tenemos chavales. Hemos completado este board relativamente fácil. Quería ni que fuera enseñaros esto porque seguro que algunos después por dentro del streaming me diréis ¡Hostia! ¿Y cuándo te has pasado el ascensión 1 del Ironclad? Pues aquí lo tenéis, cuando me lo he pasado. Le metemos el Flex, metemos todos los Clash. Pregamos 29 de 2 el Headboot también. Nos devolvemos un Clash al top deck. Y con el Clash nos lo cargamos. Pues ya está, ahí tenemos el run. Me había salido un run brutal. Tenía muchas ganas, la verdad, de enseñaros cómo había ido este run. Pero como no estaba en streaming y como sabéis, hoy he tenido un pequeño problema. Estoy grabando esto a día 7 de febrero. Y he tenido un pequeño problema dentro del streaming. Y no me apetecía streamear. Y he estado jugando un rato tranquilo y en casa sin calentarme demasiado. Y este ha sido el resultado. Al final ha salido bien. Así que bueno, ahí tenéis. Vamos a ponernos a dormir. Victoria. Y por fin tenemos ya el Clash 2. Es decir, Ascension 2 desbloqueado. Y me faltaría desbloquear el último paquete de cartas de Ironclad. Que bueno, cuando estemos jugando por el streaming, que seguramente lo streameé alguna vez más, pues os lo enseñaré. Y aún así, fijaros que me quedaba la mierda esta del Lizard Tale. Que si fuera a morir, me curo con un 50% de la vida y vuelvo a revivir. Es que estaba chetadísimo. En este enfrentamiento estaba chetadísimo. Estaba jugando con un pícaro realmente cuando estaba jugando con el guerrero. Me ha salido brutal. Así que bueno, dejaré el vídeo por aquí. Muchísimas gracias a todos por haberlo visto. Y nos vemos en los streamings y demás que está... Llevo una semana entera. Llevo 7, 8 días seguidos streameando. Así que si os apetece pasaros, ya sabéis. Estoy por Twitch. Por ahora, todos los días. Nos vemos. Llevo. 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 Llevo.